bueno mis conocen como ustedes ven miren más que bendecida y todavía me falta empacar otras diez cajas más miren tengo que llevar a mí ese plástico que me dieron en el correo postal está muy chico no me caben todas las cajas allí yo voy a nomás poner lo que cabe y como pueda pero aquí les muestro unas uno de mis posible a una de mis bendiciones más en mi vida gracias a dios miren este como ustedes ven que quería yo que quería enseñarles que todo es posible he trabajado tanto y como les digo ahorita tengo otros diez paquetes que tengo que empacar más ropa y ya que termine hacer eso tengo hasta las 4 4 y media para ir a dejar este paquete son las dos de la tarde así es que apurarte verdad porque tengo que ir a llevar todo este paquete para que se vaya a su destino y sólo quería enseñarles no para presumirles sólo quería enseñarles para que ustedes vean que trabajando si se puede ok buenos días buenas tardes dependiendo en el lugar donde te encuentres y bienvenidos nuevamente a mi espacio y para los que no me conocen mi nombre es berta y te doy la bienvenida a este canal así como te hago la invitación a que te suscribas actives la campanita de notificación para que no te pierdas ningún vídeo de lo que vamos a compartiendo aquí en este canal qué es lo que vamos a estar compartiendo cómo generar ingresos desde tu casa así como lo escucha si es algo que a ti te gusta no se te olvide activar la campanita de notificación y suscribirte de qué se trata el vídeo del día de hoy ahorita les voy a enseñar mis corazones he tenido unas unas semanas bien bendecidas les voy a ir enseñando que saben que yo llevo a cerrar mi clóset de poshmark lo iba a cerrar ya no tenía tiempo para dedicarle tengo muchas metas como se los acabo de comentar que de repente empiezo a tener más actividades y me empiezo a enfocar un poquito más les voy a decir los tips que es lo que me ha dado resultado y todavía no cierro mes mis corazones todos los días he tenido ventas y les quiero compartir lo que yo estuve haciendo estuve haciendo un research búsqueda este verdad estuve buscando más opciones dije lo cierro o no lo cierro porque he tenido otros proyectos que ya les comenté cuáles son los proyectos que tengo y les voy a decir qué fue lo que me dio resultado para tener estas ventas paso número uno dije voy a hacer una búsqueda en google google es mi premio en google es mi mejor amigo me metí a google y me puse a hacer una búsqueda es me puse a hacer un research de qué era lo que estaba dando resultado en poshmark y por qué éste mis ventas habían bajado porque las ventas se habían bajado bastante pero yo estaba escuchando que había y otras personas en mi instagram me dan las personas que yo sigo y me siguen en instagram las que les estaba dando tanto resultado y expresar especialmente en esta época donde es verdad que ha estado difícil para muchas personas ahí dije voy a hacer un research o que me empecé a enfocar número uno me empecé a enfocar mucho en las marcas dije qué es lo que más se está vendiendo y cuando iba a las tiendas de segunda mano yo ya iba con mis notas verdad es de prepararme yo ya iba con mis notas como yo les había comentado miren aquí tengo mi libro de notas lo que yo escribo todos los días y me ha dado mucho resultado que pongo mis metas ok qué es lo que quiero yo lograr el día de hoy hoy viernes las ventas que yo tengo que hacer y así verdad cada día cuánto es lo que tú vas a vender y qué vas a hacer para hacer lo posible ok acuérdense que en esta aplicación se tiene que compartir mucho y tienes que compartir este tu clóset tienes que compartir los clósetes de otras personas y luego hacer follow seguir a otros clósetes de edad y es como te va a dar resultado porque porque tu aplicación porque tu tienda tu clóset está activa y es lo que postman quieren que esté activo ok y dije bueno lo cierro o no lo cierro lo que hice fue contratar una persona me da un asistente que me ayudara mucho a hacer verdad todo eso de compartir y porque yo en realidad no tengo el suficiente tiempo le estoy bien honesta pero me empecé a enfocar qué es lo que más se está vendiendo empecé ahorita a quitar muchas cosas que ya tengo yo allí de tiempo las voy a enlistar otra vez ya preparé mi pared la pinte color blanca va a ir mejorando y eso es lo que me va a dar todavía más resultados yo les voy a ir enseñando no se les olvide que les voy a dejar en la caja de descripción que me sigan en mis redes sociales especialmente voy a estar posteando en instagram voy a estar poniendo historias de lo que me está dando resultado y si es algo que a ti te gusta las ventas pues no se te olvide activar la campanita suscribirte compartir este vídeo y darme un like y el siguiente fue de que dije voy a me puse en una meta dije voy a tal día voy a ir a las tiendas de segunda mano dos veces por semana dije voy a las tiendas de segunda mano voy a con mi lista de lo que voy a comprar qué es lo que ya no compro cualquier cosa no me fijo no me enfoco tampoco porque hay veces en la goodwill que dicen blue tag me da 50 por ciento de descuento o yellow tag 50 por 50 por ciento de descuento eso quiere decir que la ropa ya tienen mucho tiempo allí y eso yo no lo sabía es uno de los chips que yo aprendí ya no me enfoco en lo de los precios de edad es en esa semana dependiendo la etiqueta ya no me fijo en esto a lo que voy voy cuando voy a comprar ya sé qué es lo que voy rápido rápido yo lo voy a ir enseñando en mis historias en instagram no se les olvide seguirme en instagram y aquí en este canal les voy a ir enseñando como yo voy a ir disco descubriendo de dar marcas porque es de aprender aquí es de aprender cuáles son las marcas más vendidas qué es lo que más se está vendiendo para que te dé resultado sí claro verdad yo comencé con algo me da poco a poquito porque los negocios así son es de paso a pasito o si ya sé que tengo que dar un paso más adelante más grande ahora es de educarnos aprender cuáles son las marcas más vendidas para que tú tengas éxito y hay que buscar las marcas que más ingresos te van a dar ok para poder tener un mejor ingreso tú quieres ganar más si lo puedes hacer solamente aplicar esos chips que yo les estoy dando vayan a la goodwill vayan a la free store a las tiendas de segunda mano ya vayan con su enlistado ya vayan con un plan de cuáles son las marcas que les van a generar un poquito más de ingresos ok ese es uno de los metas que tenemos que ponernos para poder vender más en el siguiente les voy a hacer un vídeo de cómo puedes crear tu propio shipping label en mccarty verdad porque yo me ya abrí mi tienda también allí pero me he dado cuenta que los clientes los clientes quieren el ship en gratis y si no lo pones gratis pues no te ponen atención verdad es un poquito más barato allí quieren las cosas un poquito más baratas pero de que vendes vendes te da resultado les voy a hacer un vídeo de de cómo tú puedes este ahorrarte en tu ship en levo aquí en lo después más gracias a dios el cliente paga paga el shipping tú no te tienes que preocupar sólo imprime el chip en levo pégalo en tu caja y vámonos al correo a dejar tu pedido me ha dado mucho resultado también yo estoy vendiendo todos los días todos los días voy al correo todos los días voy lo más rápido que yo vaya y deje mi mi pedido no me gusta detenerlo ni un día ni dos días a menos de que me da este súper súper ocupada pero trato de siempre ponerlo en privilegio para mandarlo rápido y tener a mis clientes contentos de edad porque es lo que quieren recibirlo rápido y empaquetarlo de la mejor manera y con una tarjetita dándoles gracias verdad por por su compra y poniéndoles ahí en la tarjetita un tanto por ciento de descuento ya un 10 o 20 por ciento de descuento para que ellos regresen verdad para que ellos regresen ponles un código tú lo que tú quieras verdad tú ser bien creativa en cómo vas a tú a hacer que que tu cliente regrese para atrás me voy a callar porque como muchos me han dicho que hablo mucho no se crean no han sido mucho simplemente han sido unos comentarios de personas que son tan irritantes y tan infelices en su vida que vienen aquí a hacer malos comentarios pero saben que no tengo tiempo para eso son personas que siguen creando cuentas nuevas nomás para estar este aventando su su ira su enojo y sabes que ustedes mismos tienen la culpa de sus propias decisiones si ustedes son tan infelices en su vida esa decisión de ustedes ok la decisión es de que obtienes éxito sales adelante o te amargas toda la vida todo mal comentario va a ser bloqueado va a ser desborrado no tengo tiempo para eso ok y no son muchas personas pero las pocas personas gracias a dios tengo más personas buenas más personas que si se quieren superar que quieren salir adelante y pues aquí verdad yo les comparto lo que a mí me da resultado lo que a ver no lo que al vecino la vecina le da resultado sino lo que a mí me da resultado con todo mi corazón yo se los voy a compartir a ustedes ok pasó a mí que se nos bajaron mucho las dentas todo normal lo normal respiren profundo todo va a estar bien men a pecho pero hay que ponernos ahora sí ya las pilas ya es la temporada de los abrigos los suéteres las botas los botines así es que a ponerlo las pilas a cargar nuestras pilas y a levantarnos de nuestra zona de confort si tienes que manejar 40 minutos a una hora para llegar a la tienda de segunda mano hazlo hazlo porque vale la pena lleva ya tu plan cada día tienes que tener tu plan de acción ok aquí les voy a ir poniendo las cosas que se vendieron hasta el día de hoy verdad como les dije desde que comencé de septiembre comencé muy bien todo el mes todavía no cerramos mes les voy a decir que fueron mis ganancias para el fin del mes pero es en el vídeo de octubre se los voy a hacer para que yo les voy a ir enseñando para que ustedes vayan viendo porque yo sé que muchas personas les gusta ver ok y ya me voy a callar bueno pues no se les olvide suscribirse si no lo han hecho hasta el día de hoy y para las personas que ya tienen tiempo aquí que me han estado apoyando bastante les voy a hacer un giveaway pero para el mes de diciembre ok no sé todavía qué es lo que les voy a preparar les quiero preparar algo especial porque es el mes de diciembre ya como quien dice estamos casi para la navidad y fin de año vemos en dios que el año que venga sea mejor también aquí les voy a estar compartiendo vamos a entre todas a hacer tu vision board mapa de sueños vamos a hacer tu mapa de sueños todas juntas porque esto te da resultado el año pasado yo hice mi mapa de sueños y créanme que yo trabajé mucho y he estado trabajando bien duro para cumplir mis sueños que que mis sueños se hagan realidad es levantarte zona de confort te quisiera tomarme una siesta verdad pero tengo que ir al correo ya cuando yo vaya y deje todo esto entonces me tomo una si puedo una siesta unos 30 40 minutos pero sabemos que vamos a trabajar nuestro tiempo lo tenemos que acomodar pero me siento contenta verdad no me siento tan cansada porque sé que estoy realizando muchos sueños que todo esto me está dando resultado y si me está dando resultado a mí quiero que ustedes lo sepan para que usted lo pongan en práctica y este el revender el vender en línea no es para todas las personas te tiene que gustar tienes que poner tienes que poner bastante de tu tiempo ok porque esto no se hace solo uno tiene que poner de su tiempo sí claro yo trabajo aquí desde mi casa como mis 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 pausas para compartir con mis hijos para platicar con ellos cómo les fue en su trabajo cómo les fue el día de hoy y convivir este salimos a comer o a comprar algo afuera de las algo para afuera hoy le doy comida a las gallinas este me puse a limpiar la yarda y contraté a alguien también para que viniera a limpiarme la yarda porque como les digo es tiempo pero mi vida la voy a poner una balanza verdad hay tiempo para trabajar y hay tiempo para descansar